Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me de su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre resbalando en su costado Una corona con espinas en su frente, la multitud está reciéndola insolente Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre resbalando en su costado Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndola insolente Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube Que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube Que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube Estoy confiando, Señor en ti Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí Nunca me has dejado, aunque débil soy Estoy confiando, Señor, muy fiel a mí Estoy confiando, Señor, en ti Quiero ser, Señor, muy fiel a mí Nunca me has dejado, aunque débil soy. Señor, estoy confiando, Señor, en ti. Señor, te vengo a decir, por medio de esta canción, lo lindo que eres, gracias porque me has ayudado en todo momento, gracias porque me permites entrar a este hogar, tú sabes que te amo, Señor. Y por medio de esta nota musical, te vengo a decir toda la verdad, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, mi Señor Jesucristo. Con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, oh, mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh, mi salvador, que te amo, Señor, te quiero, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero cantar, 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 Te adoro, Señor, con el corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, de rodillas estoy a tus pies, implorando y pidiendo hacia el cielo, que me dejes sentirte otra vez. Es muy lindo sentir tu presencia, para cantar, reír, llorar y decir gloria a Dios, aleluya. Y decir gloria a Dios, aleluya. Oh, sí, y tu nombre así glorificar. ¡Qué lindo sentir tu presencia, Señor! Cuando estamos bajo la influencia de tu Espíritu, Señor. Gracias por consolar mi vida. Si al sentir tu presencia, yo lloro. No es tristeza, tampoco es un dolor. Es el gozo que siento en mi alma, que de arriba lo mandas, mi Dios. Es muy lindo sentir tu presencia, para cantar, reír y llorar. Y decir gloria a Dios, aleluya. Oh, sí, y tu nombre así glorificar. Glorificar. Y decir gloria a Dios, aleluya. Oh, sí, y tu nombre así glorificar. 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 Gracias por ver el video. 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 Bendito sea tu nombre. ¡Aleluya. Señor. Señor. Por la eternidad. Tu nombre sea bendito. Y glorificado. Por la eternidad. Eternidad. Tú me has dado. Mi pensamiento. Eres tú. Señor. Señor. Mi pensamiento. Eres tú. Señor. Señor. Mi pensamiento. Eres tú. Eres tú. Porque tú. Porque tú. Me has dado. la luz. Porque tú. Porque tú. Me has dado. Me has dado. Me has dado. Jesús. Jesús. Mi rey. Señor. 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 Mira. Se vino a sacar de la escoria Y ya soy feliz, pues ya soy feliz con él El hombre no puede decir verdaderamente soy feliz Si no ha experimentado en su corazón, en su vida propia Un cambio radical que hace el Señor Jesucristo Pero cuando el hombre tiene a Jesucristo en su corazón Si puede decir verdaderamente soy feliz Porque la paz verdadera la da el Señor Jesús Y puede decir cantando Entonces acepta mi vida Que aquí solo tengo rendida Y ya soy feliz Pues ya soy feliz con él Sé que la vida de ayer Solo fue una mentira Mi pobre corazón No podía comprender Que tú ya lo esperabas Gracias Señor Gracias Señor Por la vida que le has dado a mi pobre corazón Gracias Señor Gracias Señor Tan solo un favor te pido Que tú mandes al olvido La vida que ayer viví Yo solo fui Un juguete Un juguete en los mundanos Porque ayer los divertí No divertí No comprendí Que eran falsos los halagos Que eran falsos los aplausos Y que me olvidé Y que me olvide de ti Pero ahora sé Que la vida de ayer Solo fue una mentira Mi pobre corazón Mi pobre corazón No podía comprender Que tú ya lo esperabas Gracias Señor Gracias Señor Por el consuelo que le has dado a mi alma herida Por las palabras que dejaste tú en la Biblia Me has hecho tan feliz Tan feliz Gracias te doy Pero ahora sé Que la vida de ayer Solo fue una mentira Mi pobre corazón Mi pobre corazón No podía comprender Que tú ya lo esperabas Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por el consuelo que le has dado a mi alma herida Por las palabras que dejaste tú en la Biblia Me has hecho tan feliz Me has hecho tan feliz Tan feliz Tan feliz Gracias te doy Gracias te doy Se oye un grito Un lamento Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo En el mundo Un esposo Un esposo Va buscando Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Una joven Un esposo Va gritando Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación No hay salida En el mundo A lo lejos Bravo